¿Cómo reaccionarían los personajes de Boku no Hero si les das un beso? En cuanto le besas, este personaje planea toda vuestra vida juntos, vuestra boda, vuestros futuros hijos, vuestro futuro perro y todo. Vuestro futuro gato y todo. Sabemos quién tiene que salir aquí. Este personaje se cabrea, te empuja, pero por dentro está deseando devolverte el beso. FDI, open up. Rerroleo, ha sido muy turbio, me he dado cuenta tarde. Se enfada y te empuja y te quería devolver el beso en realidad. ¡No me lo puedo creer! Este personaje se extraña muchísimo y te pregunta si te has equivocado de persona. En plan, estás bien, Sonnen. Este personaje tiene una reacción rapidísima y te toca el culo mientras le besas. ¡Mira, atrevida! Este personaje también se queda reiniciando Windows y se desmaya. Pero... Este personaje te coge de la cintura y te hace un... Mejor. Este personaje te hace la cobra del siglo. ¡Hostia! No eres de culo, ¿siento? Este personaje te coge de la barbilla y te vuelve a besar. FBI, open up. Rerroleo, te coge de la carita y te vuelve a besar. Y te muerde en la boca y te queda sin boca y se transforma en ti y te mata y se va. Este personaje no se esperaba el beso así que activa su don por accidente de los nervios. ¡Uy, Kirishima! Esto ha escalado muy rápido. Es que solo te he dado un beso. Pero bueno. I'm ready. Cuando ves a este personaje se pone a balbucear cosas en un idioma extraño que no entiende ni él. ¡Pio, pio, 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 pio! Necesito que salga Soto aquí. Este personaje hace como que no ha pasado nada y sigue hablando. Dos veces en este vídeo ha pasado esto. En cuanto te separas este personaje grita ¡Soy virgen! Serían las dos, la anterior y esta. Rerroleo porque Soto ya me ha salido. Este es el personaje que grita ¡Soy virgen! O sea que Endeavor no es el padre de Soto. ¡Maravillosas noticias, Todoraki!